Fíjate que ahorita lo vimos en comisión y me da muchísimo gusto que prácticamente pues ya tenemos todo como lo habíamos diseñado, ha ido caminando y ya tenemos todo listo para hacer la entrega de la Precia Quirá este próximo viernes a las 12 del día en una sesión solemne de Cabildo en el Instituto Municipal para la Cultura. Están cordialmente invitadas todas y todos en donde la Precia Quirá se le va a entregar a la maestra Yadira Cortés y se van a dar dos reconocimientos más. Como ya lo había repetido, lo de la Precia Quirá costó mucho trabajo y además estamos muy llenos de gusto, muy llenos de gusto porque recibimos 24 propuestas para dictaminar. Regidora, también viene la develación de la placa de la Mujer Ilustre, es el lunes, ¿verdad? Lo de la develación de la placa de la Mujer Ilustre se va a llevar a cabo el día lunes, este próximo lunes 11 a las 10 y media de la mañana en la Rotonda de la Mujer Ilustre que está en la calle Sanders y Eje Juan Gabriel. Están todos cordialmente invitados para develar la placa a la señora Cipriana Jurado Herrera, quien fue la ganadora y por primera vez se van a entregar reconocimientos a las tres personas, tres mujeres que participaron también.